Voy al 20 criaturas, lo que prometo como cierta aventura Doña cobertura pa' tu cintura, dóbrate y enséñame la dentadura Cuida el pantalón, se le rompe la costura, eso tú Cachete, cheno, te amo su lazura, se está saliendo de la envoltura Tiene por el mar, pa' meterle mano hay que tener un manual Dile a tu madre que te corte el cordón militar Pa' revolcarlo por el cañon de la Directamente desde el infierno, habrá un plazo que llevo el tierno Tu papá es el más cuadrado que un paderno Y no comprate mi lenguaje por ver Tu madre que llevo el café de Trujillo Uy, 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 como duerme el antillo Vente, jugate pa' mi casa